Artes. Artes visuales. Segundo grado. Bloque 3. Pasos para una exposición artística. Artes. Artes visuales. ¿Les gustaría saber cómo se monta una? El objetivo de los museos es mostrar, dar a conocer, comunicar y hacer visible el patrimonio cultural de la humanidad. Nos muestran el pasado y nos estimulan a reflexionar sobre el presente, pero también sobre el futuro. Un museo se puede crear interviniendo un espacio, ya sea una plaza pública, un monumento o un salón de clases. Una exposición es un mensaje que se expresa en términos visuales de forma comprensible, emotiva y significativa. El montaje de una exposición puede, a través de las obras, de su disposición y del espacio donde se muestran, propiciar un ambiente de reflexión frente a un tema. El arte es un medio de conocimiento que, además, se conecta con otras disciplinas, ya sea las matemáticas, tecnológicas o las diversas ramas de las ciencias naturales y sociales. ¿Qué necesitan para montar una exposición? Primero, deberán elegir un tema para exponer y sobre el que quieran reflexionar. Puede ser algo sencillo como los colores, el sol, el tiempo o temas más complejos como el cambio climático, la desigualdad social o de género. Después, tendrán que elegir las obras que mejor representen el tema que haya seleccionado el grupo. Pueden ser dibujos, pinturas, esculturas, fotografías o videos que hayan realizado previamente o en el salón de clases. Y entre ellas, buscar temas en común. Recuerden que el objetivo es mostrar, dar a conocer o comunicar un tema con sus obras. Una vez que tengan las obras elegidas, ahora hay que prepararlas y montarlas para la exhibición. Cada artista titulará su obra. Es importante elegir un título que le dé fuerza a la obra e incluso que complemente la lectura de la obra para el espectador. Para montar las obras, hay que colocarlas sobre un soporte y hacerles una María Luisa. Una María Luisa es un marco blanco que se coloca alrededor de los formatos bidimensionales como los dibujos, grabados, fotografías o pinturas. Las María Luisas pueden hacerse en un soporte rígido, pero que se puedan cortar con facilidad. Por ejemplo, con un cartón tipo ilustración. El tamaño de la María Luisa dependerá del tamaño de la obra. Con mucho cuidado, deberán cortar la ventana de la María Luisa y, posteriormente, fijar la pintura o el dibujo con ayuda de una cinta masking tape. El objetivo de este marco blanco es facilitarle al observador centrarse en la imagen que contempla. Una vez realizado esto, hay que preparar las fichas técnicas que llevan la siguiente información. Nombre del autor. Título de la obra escrito en cursivas. El año de su realización. Técnica utilizada. Por ejemplo, si es un dibujo en grafito sobre papel, una impresión fotográfica o una escultura en plastilina. Medidas. Medir largo y ancho contando la María Luisa. En caso de obras tridimensionales, el largo, ancho y alto. En una exposición, además de los artistas y sus obras, participan otras figuras importantes para la realización del evento, como el museógrafo, el curador y el encargado del área de difusión. Es importante establecer equipos de trabajo en cada una de estas áreas para organizar la exposición. Los curadores se encargan de dar a las obras un orden y una organización lógica para que tengan un significado, es decir, que en conjunto generen una reflexión en el espectador. Los museógrafos son los encargados de decidir dónde y cómo se colocarán las obras en el espacio físico de la exposición. El área de difusión tendrá a su cargo diseñar las invitaciones y los carteles para el evento. Los invitamos a planear y organizar su proyecto de exposición y disfrutar del proceso. Recuerden que una exposición es una oportunidad de invitar a los asistentes a hacer un uso crítico, creativo y participativo de sus propuestas artísticas. Gracias. 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 Gracias.